10 clics para comprar la plaza reservada a silla de ruedas en los trenes de renuncia. En España, uno de los transportes públicos mejor adaptados es el tren, gracias al fantástico trabajo que realizan en Atendo, subiéndonos y bajándonos a las personas que lo necesitamos. Pero para llegar ahí, previamente, tenemos que reservar los billetes. Entramos en www.renfe.com y aparecerá la pantalla que estáis viendo en estos momentos en el vídeo. Rellenaremos los datos de origen, destino, día de salida, día de regreso, número de viajeros y le daremos a botoncito de comprar. Os aparecerá esta ventana que si continuáis para abajo, veréis que tenéis todos los horarios de ida y todos los horarios de regreso. Pincháis en las opciones que más os interesen y le dais al botón continuar que está abajo a la derecha. Aparecerá esta ventana con el precio que habéis elegido. Si tenéis tarjeta dorada donde pone promo, cambiáis por tarjeta dorada y aparecerá esta otra ventana donde habréis puesto el número de tarjeta, le dais a recalcular y aparecerán los nuevos precios que siempre merecen la pena. Al darle a continuar, aparecerá esta ventana flotante. No os asustéis. No habéis roto nada. Simplemente os avisan que la tarjeta dorada para una persona con discapacidad incluye también un acompañante. Esta ventana que viene tras pinchar en continuar es fundamental y es muy importante prestar atención. Si viajamos con nuestra propia silla de ruedas, tendremos que pinchar donde pone Viaje en su propia silla de ruedas para la ida y Viaje en su propia silla de ruedas para la vuelta. Se desplegará la solicitud de atento que abre el protocolo de atención. Importante, nuestro nombre y nuestro apellido y nuestro número de teléfono móvil. Si nos lo hace una agencia de viajes, es importante que pongan nuestro número, no el de ellos, porque a ese número va a llegar un SMS donde nos indicarán a qué hora nos suben al tren en origen y nos bajan del tren el destino y a qué hora nos subirán de nuevo al tren donde hemos ido y a qué hora nos bajarán del tren en nuestro lugar de residencia. Si necesitamos ayuda, pero nos podemos sentar en un asiento, no es necesario que cliqueemos estas casillas. Por último, si hemos hecho todo bien, llegará la casilla donde tenemos que dar una serie de datos para abonar los billetes. Una serie de datos son obligatorios, los que llaman asterisco, y otros no. Una vez rellenado todo, la siguiente casilla será la que nos lleva a la tarjeta con la que vamos a pagar. Y se hace una gestión informática a través del banco que dura unos segundos y si está todo bien, os llegará un PDF con los billetes al correo electrónico que hayáis marcado. Importante también que sea el vuestro y no el de la agencia de viajes. Como veis, van nueve pasos. Os dije diez, porque el último es el más importante. Disfrutar de la red de ferrocarriles que tenemos en España. Disfrutar de la mayoría de las estaciones que están adaptadas gracias al servicio de ATENDO. Y disfrutar viajando, que es lo que intentamos y es lo que intento personalmente en cada vídeo que publico y comparto. Ah, y si queréis tener la tarjeta dorada que da derecho acompañante, recordad que tenéis que tener reconocida la movilidad reducida, que el precio son 5,15 euros, que lo podéis comprar en oficinas o taquillas de Renfe, en cualquier agencia de viajes, y que tiene la duración de un año. Aprovecharla, que merece la pena. Descuentos hasta del 40% para los dos. A viajar y a divertirse.